Entre 2016 a 2019 era uno de los futbolistas chilenos más queridos y pedidos para el seleccionado nacional, haciendo muy buenas temporadas en el calcio italiano y tomando su lugar como Internacional de la Roja. Sin embargo, en la actualidad es bastante resistido por la hinchada de nuestro país. Pero ¿cuál es la razón del odio hacia este medio centro ex-UC? Soy Dr. Food y hoy te presento ¿Por qué rayos Eric Pulgar es tan odiado? Temporada 2015-2016, campaña donde Eric Pulgar inició su periplo por el fútbol europeo, dando el salto al calcio italiano con el Bologna, club al cual defendió por 4 años y en donde fue considerado como uno de los medios centros más proyectables en Serie A. Hoy en día muchos olvidan aquella versión del flaco, un volante que no solo aportaba con su despliegue en la medular, sino que también era un especialista con el balón parado. Prácticamente en cada jornada era el encargado de los corners, tiros libres y penales, marcando goles y convirtiéndose en una de las máximas figuras de su conjunto, principalmente en la 18-19, temporada en la que registró la cantidad de 6 goles y 3 asistencias en 30 partidos disputados. A mitad del 2019 fue convocado para disputar su segunda Copa América, pero esta vez, marcando un antes y un después en su carrera al tomar su lugar el once en estelar del seleccionado chileno. Eric Pulgar fue uno de los mejores futbolistas nacionales en dicha edición continental, dando equilibrio en el medio campo, mientras que Arturo Vidal y Charles Aránguiz lo acompañaron por los interiores. Los elogios venían de distintos sectores. El lugar que había dejado Marcelo Díaz era tomado por el oriundo de Antofagasta. Se habló de que varios clubes se interesaron en contar con sus servicios, dando un paso hacia la Fiorentina en agosto del 2019, pues con el cuadro Viola siguieron las buenas para Pulgar, teniendo una gran primera temporada donde marcó 7 goles y 8 asistencias en 40 partidos jugados. Para su desgracia, la pandemia por el COVID le afectó en demasías de Mediocentro, quien contrajo el virus y estuvo batallando por meses en el 2020. Estuvo alejado de las canchas y le costó volver a tomar el rodaje que venía teniendo en meses anteriores, aún así, y tras mucho tiempo superó la enfermedad y retomó la actividad. Para noviembre del 2020, ante la negativa de su club, Fiorentina viajó con dirección a Chile para ser parte del seleccionado en la primera rueda de las eliminatorias, donde la Roja enfrentó a Perú y a Venezuela. Sin embargo, ese nivel que vimos en 2019 no lo hemos podido ver nuevamente. Actualmente Pulgar es sumamente odiado y criticado por la hinchada chilena, personalmente de una manera injustificada. Estamos claros que su carrera se quedó estancada, pero con un Eric Pulgar que a pesar de aquello, sigue dando pelea por volver a su mejor versión a sus 28 años de edad. Quizás con algunas polémicas de por medio y todo, pero siendo un medio centro que tiene la capacidad de sobreponerse y de ser un verdadero aporte para el club que defienda, y de paso, para el seleccionado chileno. Posterior a su paso por Fiorentina y por falta de minutos, Eric Pulgar fue en búsqueda de regularidad a Galatasaray de Turquía, defendiendo dicho uniformado por tres meses, sumando 11 partidos en su corto periplo en aquella liga. Retornó a Italia con Fiorentina, sin embargo el cuadro de Florencia no contaba con el medio centro para sus próximas temporadas. Es así como Flamengo apareció en el camino del Exusé, pagando la suma de 2,8 millones de euros por un vínculo hasta diciembre del 2025. Con esto llegó Almengao, pero sigue en las malas, ya que ha tenido que pelear contra una lesión, que lo mantuvo aproximadamente 20 días fuera de las canchas, y ante la dura competencia del equipo brasileño no ha podido sobreponerse. En sus muy pocos meses suma 5 partidos y una Copa Libertadores ganada. Su entrenador, Dorival Junior, ha mencionado que lo tiene considerado y que es parte fundamental para el plantel, pero su rodaje habla por sí solo. Con esto ya se rumorea que podría salir en el próximo mercado, siendo Sevilla un posible destino para el medio centro, e incluso Colo-Colo lo tendría en carpeta para su proyecto 2023. Sea lo que sea, Pulgar tiene que buscar minutos y recuperar su confianza. Personalmente yo encuentro que Eric Pulgar es parte fundamental para el futuro de La Roja, un jugador que si bien no es parte de la generación dorada de por sí, de este 2016, que viene compartiendo con el plantel chileno, siendo campeón en la Centenario y conociendo cómo son los jugadores que le han dado las mayores alegrías a nuestro seleccionado nacional. En síntesis, Eric Pulgar está recibiendo un odio que desgraciadamente no merece. Se pone en duda su capacidad, y si bien tiene que demostrar el por qué tiene que seguir como seleccionado, muchos hinchas se olvidan del nivel real de este jugador, de sus temporadas con Boloña y parte en Fiorentina, o como internacional chileno en la Copa América 2019. Esperemos que tome una decisión óptima para seguir con su trayectoria. Si permanecer en Brasil con Flamengo, o si los rumores sobre un retorno al fútbol chileno son verdaderos, llegará Colo Colo, comenzando desde cero, con el fin de relanzar su carrera, y de encontrar su mejor versión. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario, si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol, y hasta pronto, futbolero.